Esto pasó en Radio Noticias. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tuyuzur. Asamblea Ciudadana Zona Sur. Artistas militantes de derechos y mujeres del mar convocan a la ciudadanía a adherir el día de hoy, 24 de marzo, Día por la Memoria, Verdad y Justicia, colgando un pañuelo blanco, símbolo de lucha y resistencia, en ventanas y vidrieras, nunca más. Somos Radio Noticias.